Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo setenta y uno noventa y nueve para hoy veintinueve de octubre del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balatas, buena suerte para todos. Juega el gordito de gana a gana para que empieces a ganar. Gánate más de ochenta millones de pesos por sólo veinticinco mil pesitos jugando las cuatro cifras o si lo deseas puedes jugar las tres cifras desde cinco mil pesos y las cuatro cifras desde seis mil en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es cero. dos. Siete. Cinco. Cero dos setenta y cinco. Repito el número. Cero dos siete cinco. Es correcto el resultado, señores delegados. Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olviden jugar el pijado de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el pijado de oro en gana gana, la red y servicio de los tolimenses. Buenas noches. Gracias.